La Asociación de Señaleros Ferroviarios Por un caso de extorsión pero que después tuvo otras derivaciones insospechadas ¿Por qué no nos explica qué pasó? Todo se inicia a raíz de una denuncia de extorsión Formulada por una persona quien es amenazado Y se le exige la entrega de 5 mil dólares El lugar indicado resultó ser el domicilio del capitán en situación de retiro a Antinori Y el que se hizo cargo del dinero resultó ser el mayor Ferrer Son las dos personas a las que le acabo de hacer referencia La investigación permite determinar que estas personas podrían estar implicadas En otro tipo de actividades capaces de alterar el orden institucional Y sucede que a través de la documentación secuestrada Surge una posibilidad como la que usted hace alusión Y las actuaciones que se instruyen Se ampliaron en infracción al artículo 210 bis y 213 bis del código penal Y paralelamente habría una responsabilidad para un mayor de apellido D'Amico Quien se encontraba en el penal de Magdalena ¿Alguna relación con el denominado Grupo Rico, vulgarmente? Sí, por el carácter, las escrituras y lo impreso en el material secuestrado Es real esa relación Gracias por ver el video